¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba los varones! ¡Arriba los machos! ¡Macho menos! ¡Uy! ¡Arriba las mujeres! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Y ya estamos todas solteras para bailar y gozar! ¡Arriba chicas! ¡Dónde están mis labores! ¡A bailar y gozar! ¡Ahí está por supuesto! ¡Dulce Rey! ¡Vamos! ¡Más, entonces! ¡Vamos! ¡Mueven la pintura! ¡Mueven la cadena! ¡Más! ¡Más! ¡Eso! ¡Mamacita! 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 ¡Muy rica! ¡Viva la abastadera! ¡Pach! ¡Rica! ¡Mamacita! ¡Suscríbete al canal! 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 Comanda la cintura, comanda la piedra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Al escenario!